A veces las bromas no salen bien. ¡Sucede! Si quieres asustar a tus amigos mientras ves una película de terror, hazlo desde muy lejos. Mantente fuera del alcance de tus víctimas. ¿Una cinta de telaraña? ¡Solo espera! ¡Ups! ¡Faltaba una pulgada o dos! De acuerdo, eres libre de irte. ¡Mmm! ¡Una deliciosa galleta! ¡Y una broma destentada! ¡Una combinación ideal! ¡Ajá! ¡Mi diente! ¡Me duele! ¡Ja! ¡Te tengo! ¡Ja, ja, ja! ¡Este es un marcador permanente! Este perfume también funciona como repelente de vampiros Abre una botella de perfume y retira el atomizador Vierte ajo en polvo en el interior ¿Llaves? ¿Teléfono? ¿Perfume? ¿Qué pasa? ¿Está roto el atomizador? ¡Oh no! ¡Estoy ciego! ¡Oh! ¡Agua! Algunos minerales extra harán que tenga mejor sabor Mezcla ácido cítrico, sal y ajo molido Vierte la mezcla en una taza ¡Adelante! ¡Bebe! Solo un sorbo Un pequeño sorbo Un sorbo pequeñiniñitito Creo que está dormida Ahora puedo maquillarla Congélate Y actúa como si no estuvieras ahí Bien, la slime está en su lugar Ahora el cubo Mezcla un poco de pegamento de slime Agua mezclada con borax Gel detergente para la ropa Y pintura acrílica Añade bicarbonato de sodio disuelto Mezcla la gran slime Pon la slime en un cubo Pon la slime en un cubo No tenía idea de que la slime iría tan lentamente ¿Estás filmando a cámara lenta? ¡Ahora limpia tu broma genial! ¡Ahora limpia tu broma genial! ¿Qué? ¿Una chaqueta? Soy tan malo haciendo bromas Soy tan malo haciendo bromas Oye, ¿qué pasó con la cinta? Genial Se pegó al suelo ¡Ah! El baño está ocupado otra vez Momento perfecto para una broma Un alfiler en la pared Un globo en la puerta Y aquí viene la explosión Algo salió mal ¿Se rompió el globo? No, sí funcionó Demasiado tarde Mira en esta botella Hay algo interesante adentro ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Cómo? De esta... Forma Oh, qué linda cara Pegue la impresión de un retrato que asuste en un espejo de mano ¡Qué valiente! Sigamos esperando Oye, mis pómulos se ven parejos Mi bronceador parece un poco pálido Vierte un poco de bronceador viejo en arena cinética Mézclalo bien Pon la mezcla en un recipiente de bronceador Compáctalo ¡Sí! ¡Perfecto! ¡Te ves genial! ¡Ah! Mi segunda broma también falló Bien, una broma con pañuelos descartables definitivamente va a funcionar Saca unos pañuelos del paquete Vierte harina sobre ellos Y ponlos de nuevo adentro Estos pañuelos están un poco polvorientos Deben haber estado en mi bolso por mucho tiempo ¡Ah! ¡De nuevo no funcionó! ¡Qué fiasco! ¿Qué pasa con él? ¿Te gustaron nuestras bromas? Cuéntanos en los comentarios si alguna vez has estado en una situación como estas Suscríbanse a nuestro canal Póngale me gusta a este video y hagan clic en la campana ¡No se pierdan las nuevas bromas divertidas de Troom Troom!